Información del ámbito académico, echaron al decano de odontología por inconducta notoria en el cumplimiento de sus funciones. En sesión especial, el Consejo Directivo de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste aprobó la remoción del decano, Oscar Rosende, por inconducta notoria en el cumplimiento de sus funciones. La resolución llega tras un proceso investigativo iniciado a partir de más de una decena de denuncias de trabajadores. Con 15 votos a favor y una abstención, el cuerpo resolvió la situación del profesional que en la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Odontología, que tuvo lugar el pasado viernes 3 de febrero, había sido suspendido por 5 días. Rosende tenía tiempo hasta ayer jueves para hacer uso de su derecho a defensa, pero no lo hizo. Así el cuerpo volvió a reunirse este viernes 10 de febrero en sesión extraordinaria y tomó esta medida. Echaron así al director, al decano de odontología, por inconducta notoria en el cumplimiento de sus funciones. Bueno, y de este tema también estuvimos dialogando con la vicedecana de la Facultad de Odontología, Beatriz Cardoso. Esto ha sido algo muy importante para la Facultad de Odontología, sobre todo porque tuvimos 15 votos a favor y solamente una abstención. En total son 10 consejeros. Bueno, esto surge como consecuencia de todo lo que se señalaba anteriormente en esta sesión. Y ustedes pudieron ver que fue, primero pasamos por una sesión extraordinaria y los consejeros pidieron una sesión especial. Debido a que sucedieron hechos que fueron agravando la situación, por eso tuvimos que llegar a tomar esta decisión. El primer mensaje que es para tanto el personal docente como no docente y los alumnos de la Facultad de Odontología es que vamos a trabajar como siempre lo hicimos. Y vamos a garantizar que todo va a seguir y vamos a poner todo lo que tenemos siempre que la predisposición. En realidad siempre nos sentimos acompañados nosotros por el personal no docente, por los alumnos y por el equipo de gestión.